Bienvenidos. El día de hoy conoceremos la interfaz personalizada de la nueva versión de la plataforma Moodle y conoceremos los elementos principales que se muestran aquí. En la sección superior podemos encontrar los mismos botones que la interfaz principal. Sin embargo, se agrega en el botón de notificaciones, en donde al dar clic podremos encontrar las notificaciones de la plataforma. Para configurarlo, simplemente deberemos de presionar el ícono de engrane. Se mostrará una página en donde podremos configurar las preferencias de notificaciones. Por ejemplo, si yo deseo que me llegue a la plataforma una notificación de tareas, simplemente deberé de dar clic en el botón no y se convertirá en sí. Deberíamos prestar atención en donde estamos configurando nuestras preferencias, ya sea una notificación emergente, en línea o no en línea, o al correo electrónico, en donde también nos podrán llegar correos, si nosotros lo configuramos así. Una vez que hayas configurado tus notificaciones, puedes regresar al inicio dando clic al logo de la Ibero. Después del botón de notificaciones, se encuentra la mensajería, en donde se muestran las conversaciones que tienes con otros contactos de la plataforma. Puedes buscar contactos y mandarles algún mensaje. También puedes ver tus mensajes privados. El siguiente botón que se muestra es el de tu nombre. Al dar clic, se despliega una lista en donde te permite configurar tu perfil, conocer tus calificaciones, tener acceso a los mensajes y preferencias, y es aquí donde puedes salir de la sesión. Continuamos con la barra de búsqueda que se encuentra debajo del logotipo de la Ibero. Aquí, del lado izquierdo, viendo tu pantalla de frente, encontrarás todos los cursos a los que estás inscrito en el momento. Del lado derecho, podrás hacer la búsqueda de cualquier curso que desees. Basta con que des clic al icono de lupa y tecles el nombre del curso. Al dar Enter, te mostrará el curso que buscas. Recuerda que para volver a la página principal, puedes apoyarte en el logotipo de la Ibero, que es un enlace directo. Seguimos en la página principal, en donde a continuación se muestran una serie de botones. Primero, el de inicio del sitio. Este te permite volver a la interfaz general. Por ejemplo, si necesitas ver alguna noticia que te interesó, puedes dar clic a este botón y no tendrás que salir de tu sesión. También te muestra el calendario, en donde se agregan las actividades de tus cursos y puedes crear nuevos eventos para algún curso. También se muestra el botón de insignias y otro donde se muestran todos los cursos disponibles en la plataforma, acomodados por categorías. A continuación, puedes encontrar diferentes bloques de navegación, archivos privados, línea de tiempo, usuarios en línea, últimas insignias, calendarios y eventos próximos. Los más importantes son los dos bloques centrales en donde se muestran los cursos a los que accediste recientemente y el segundo que te muestra el avance general de todos los cursos a los que estás inscrito. Es decir, si eres alumno y el curso dura 16 semanas y estás en la semana 8 y has entregado todas las actividades, tendrás un 50% de progreso. Supongamos que la distribución de esta página no es del todo apropiada para ti, porque a ti te interesa ver primero el avance del curso y los eventos próximos. Daremos clic al botón personalizar esta página que se encuentra después de la barra de búsqueda. Y esta función me permite mover y configurar los bloques. Por ejemplo, yo puedo poner a un primer lugar la vista general del curso y si lo deseo, puedo ocultar el bloque de insignias. Recuerda que para configurar los bloques tienes dos botones principales. El primero para mover los bloques y el segundo de configuración. Ya sea que quieras configurar el bloque, ocultarlo o eliminarlo por completo. Si deseas agregar otro bloque, al dar clic al botón de personalizar esta página, te agregará esta nueva opción en donde puedes agregar los bloques que desees. ¡Listo! Ya conocemos nuestra interfaz personalizada. Ahora podremos navegar libremente y encontrar todos los cursos que necesitamos.